cuando tenemos que terminar una relación con alguien o ya terminó la relación y nos está costando trabajo dejar ir a esa persona estamos apegados y el apego nos hace sufrir el apego a una persona la dependencia emocional a una persona nos hace sufrir y hay veces que no entendemos por qué nuestra mente nos hace esto si ya sabemos que lógicamente esa persona no es para nosotros nosotros no somos buenos para ellos o lo que sea y aún así nuestra mente hace que suframos porque nos cuesta mucho trabajo dejar una relación esto funciona también a nivel amigos muchas veces nos cuesta trabajo desapegarnos de personas que tal vez no nos convienen no nos hacen bien y hoy te voy a dar algunos consejos prácticos para lograrlo en poco tiempo por supuesto esto requiere trabajo personal y trabajo mental este es un trabajo de hábitos no hay ninguna píldora mágica para que todo sea bonito enseguida lo primero que tenemos que hacer es una gran distinción por ejemplo una persona dice es que yo sé que esta relación ya no es buena para mí pero es que lo amo que puedo hacer no quiero dejarlo porque lo amo no importa cuánto tiempo hayas estado con una persona hay que hacer una gran distinción entre dos cosas una de ellas es el amor y la otra es la dependencia te voy a explicar la gran diferencia entre estas dos y es que el amor es un sentimiento que se te da cuando estás feliz cuando te sientes libre cuando quieres el bien no solo para ti sino para otros ese es el amor verdad la dependencia es todo lo contrario del amor la dependencia está basada en el miedo la dependencia es el a mí no me importa lo que quieras yo quiero que estés conmigo porque porque yo no sé si puedo estar sin ti porque yo ya dependo de ti emocionalmente para sentirme bien si tú no estás me siento mal tenemos que entender que las necesidades o las dependencias nos limitan mira nosotros como seres humanos tenemos algunas necesidades básicas como por ejemplo comer tomar agua respirar vivir a una cierta temperatura muy frío nos congelamos muy caliente nos morimos deshidratados ahora tenemos que entender que las necesidades nos limitan el hecho de que necesitemos aire para sobrevivir hace que no podamos ir al espacio exterior más que con un equipo especializado el hecho de que necesitemos agua para sobrevivir hace que no podamos sobrevivir mucho tiempo en un desierto sin alguna fuente de agua el hecho de que necesitemos estar a ciertas temperaturas significa que no podemos viajar al sol y verlo de cerca nos derretiríamos entonces tenemos algunas necesidades básicas pero esas necesidades no vamos a poder eliminarlas necesitamos comida agua y aire pero hay otro tipo de necesidades que nos creamos a nosotros mismos y que no son necesidades básicas podemos sobrevivir sin una pareja podemos sobrevivir sin dinero podemos vivir sin eso que crees que necesitas esa dependencia el problema es que esas dependencias nos están limitando si mis emociones dependen de lo que tú hagas o dejes de hacer a mí eso me quita el poder sobre mí tenemos que entender que nuestras emociones nuestros pensamientos están bajo nuestro control nosotros decidimos qué pensar y al decidir qué pensar podemos generar sentimientos los sentimientos no se dan por casualidad se dan por la calidad de nuestros pensamientos y si aprendemos a darles dirección a esos pensamientos cambiar el punto de vista la perspectiva que le estamos dando a las cosas cambiarle su significado podemos empezar a sentirnos diferentes con respecto a esas cosas lo importante es dejar de necesitar di conmigo yo no necesito repitamos lo yo no necesito ahora tengo que hacer otra distinción importante y esa distinción es que muchas personas creen que el desapego es un no me importa no me importa es tú y eso no es cierto tenemos que hacer una gran distinción entre indiferencia que es el no me importa a la independencia que es el no dependo no necesito bien muchas personas creen que para no sentirse mal para no depender emocionalmente tienen que dejar de amar pero no hay que dejar de amar es más nunca dejar de amar amar es algo primordial para sentirnos plenos pero hazlo con independencia no con indiferencia indiferencia es como sabes no me importas lo cual no nos sirve de nada porque de qué me sirve estar en una relación con alguien que no me importa no yo quiero amar y ser libre para amar pero lo único que nos hace libres para amar es el ser independientes el no depender de alguien yo puedo decir esposa mía novia mía te amo y te adoro te amo con todo mi corazón pero no te necesito para vivir una de las frases más limitantes que se dicen en las relaciones es te necesito no sabes cómo te necesito no no necesitas a nadie tú no necesitas tú ya eres tú eres un ser independiente completo y feliz la independencia emocional te está esperando para sentirte entero muchas veces en las relaciones tenemos esta idea de que esa persona es mi media naranja y el problema es que si yo soy media naranja esa persona es la otra media naranja y el día que esta media naranja ya no esté me quedaré incompleto me quedo a la mitad eso no es cierto tú ya eres una naranja completa la otra persona es una naranja completa que decidió estar junto a otra pero no tienen por qué estar juntos ya eres independiente tienes que entender esto ahora te voy a dar algunos pasos para poder generar esa independencia emocional pero es importante que entiendas que tú ya eres independiente ya eras independiente antes de conocer a esa persona verdad no necesitabas de ella antes porque vas a necesitar de ella ahora ahora tenemos que entender que nuestro cerebro nos juega algunas malas pasadas para que todo se mantenga igual y no salgamos de nuestra zona de confort lo que nuestro cerebro hace es decirte vuelve a lo de antes vuelve y te empieza a mandar todo tipo de químicos y sentimientos incómodos para que vuelva a ser todo como antes por eso hay una etapa de duelo es una etapa de ajuste en el que nuestro cerebro se está ajustando a nuevas circunstancias pero tenemos que estar dispuestos a pasar por esa etapa porque si no simplemente no vas a dejar de necesitar de otros y depender de otros eso te quita salud emocional te empoderas cuando te das cuenta de que ya eres un ser independiente completo que lo fuiste antes de conocer a esa persona y ahora lo sigues siendo no has perdido nada tu cerebro te está tratando de engañar para que para que regreses a tu estado anterior es nuestra decisión dejar ir nadie más va a tomar la decisión por ti es importante entender eso ahora cómo creamos independencia emocional en nosotros muchas personas dicen es que es imposible que yo ame a alguien sin necesitarlo emocionalmente no por supuesto que puedes y todo radica en tu nivel de autoestima y autoconfianza una persona que se cree capaz de superar cualquier cosa y se cree capaz de conseguir o crear cualquier cosa no sufre cuando una persona se va de su vida porque porque puede volver a crear algo más feliz con alguien más cree que lo puede conseguir cree que se lo merece y se cree capaz de superarlo una persona con buena autoestima es capaz de superarlo todo tiene independencia emocional se cree capaz de lidiar con las cosas que la vida le trae que creamos para nosotros mismos la única razón por la que estás apegado a personas que ya sabes lógicamente que no son buenas para ti donde nos la pasamos peleando y gritando donde hay celos alguien es muy posesivo gruñón la única razón por la que seguimos ahí porque no es lógico es por dependencia emocional y lo único que me mantiene ahí es una baja autoestima yo no me creo capaz de superarlo es que me duele mucho es que mi marido me mantiene es que si termina la relación no voy a tener un sustento económico tu mente le asigna todo tipo de significados diferentes al es que nadie me volverá a querer igual era el amor de mi vida y no volveré a encontrar a alguien igual y esa incertidumbre nos mantiene apegados ahí pero como bien dice esta frase mira si quieres cruzar el océano primero vas a tener que desarrollar la valentía para perder de vista la costa es decir te vas a dar cuenta cómo hay personas por ejemplo que terminan una relación y ya están con otra persona porque les da inseguridad no tener algo en que agarrarse entonces es importante desarrollar en nosotros la valentía de perder de vista la costa estar en mar abierto porque es la única forma en que vamos a llegar hacia esa tierra prometida hacia ese lugar a donde queremos llegar y nos hará felices entonces la pregunta es cuando vas a tomar ese paso ya reconociste que eres independiente ya te diste cuenta de que no necesitas a esa persona para vivir no te va a pasar nada solo vas a pasar por un proceso de duelo y sabes que lo vas a disfrutar porque este momento en tu vida jamás se va a volver a repetir tú eres el timón de tu felicidad nadie más tu mente no para de quejarse por todo lo que te va mal y has perdido las ganas de vivir si es así te invito a ser parte de mi curso tratamiento para sanar tu mente subconsciente aprenderás a reprogramar ese piloto automático autodestructivo que llevas instalado desde tu niñez haz clic en el enlace de la descripción de este vídeo donde dice acceso al curso para crear tu nuevo yo si te gustó este vídeo haz clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte ahora escribe en los comentarios yo me desapego y me libero para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo te mando un abrazo soy elías benson